Se les va a dar un tema a dos grupos, se les dividen en tres grupos, se les da un tema, todos son en relación a la fertilidad y técnicas de fertilización. La exposición es básicamente que te hagas de clara, presentan en diapositivas bien hechas, que usen sus diapositivas, es decir, si ponen un esquema, no nos expliquen el esquema. Ya no pongan un esquema o una foto para que miremos sin que lo usen, usen lo que están haciendo. Y bueno, que sea la explicación clara, que no vayan a hablarlo todo, y con eso creo que estaríamos completos. Participación en clases son dos puntos, esta va a ser medida, bueno, si seguimos con ellos van a ser voluntarias, involuntarias, voluntarias las que ustedes respondan a las preguntas que yo les pueda hacer, involuntarias, hacemos algunos ejercicios, hago preguntas, les podemos hacer una cosa en un microscopio, no preguntarles qué es, directamente dirigido, entonces para ver cómo vamos. Los cuises saben que tienen cuises en teoría y en prácticas, ¿cierto? Los cuises en teoría son cada semana, en práctica tienen cuis la segunda y la cuarta semana de cada fase. ¿Sí? La última fase suele ser la segunda y tercera porque la cuarta ya es previo el examen. Entonces ya no dejo contenido, ya es muy corto el tiempo. Pero, la primera y segunda suelen ser segunda y cuarta semana, tenemos cuis de prácticas. Es en la misma fecha que el examen del cuis de teoría, solo que suele ser media hora antes o media hora después. No sé qué hay que dar el sábado, no sé la hora toda la vida. No sé qué hay que dar el sábado, no sé qué hay que dar el sábado, no sé qué hay que dar el sábado. Entonces, algo por ahí. También es el diagnóstico. También es el diagnóstico. Es ilíptico que el de teoría. Los cuises suelen tener imágenes, suelen tener también preguntas teóricas para relacionarlas. Asistencia no tiene puntaje, pero menos 0,2 por cada tardanza, menos 0,5 por cada inasistencia. De forma regular, hoy día es un día especial, ya que me ha pasado cosas. La asistencia, yo, bueno, voy a hacer aquí, si seguimos juntos voy a hacer aquí desde las 7, entonces voy a hacer el laboratorio. A las 9 y 10 tomo asistencia. 9 y 5 empiezo a hablar, 9 y 10 tomo asistencia. Después de las 9 y 10 tienen tardanza. Después de las 9 y media, no están. Pueden participar de las actividades, revisar las láminas, ingresar a la clase, pero en asistencia tienen menos 0,5 por ese día después de las 9 y 10. O igual de las 6 y media a las 6 y 10. Exactamente, igual funciona en cualquiera de esos datos. Y el examen práctico, que son 12 puntos, ¿y en qué se basa el examen práctico? El examen práctico es láminas, se les va a poner las láminas, y ustedes tienen que identificar qué es, también se les puede preguntar de dónde deriva, o qué va a originar, qué genera, una cosa que vamos a ver. En esta primera fase hay varias cosas que ya han visto. Vamos a ver testículo, vamos a ver ovario, vamos a ver trompa. Entonces tienen muchas cosas que ya han visto previamente. Entonces aprovechen esta primera fase, porque es más fácil. Hay menos estructuras, hay menos cosas para ver. Hay láminas que tienen solamente 5 o 6 cosas para ver. Cuando lleguemos, vamos avanzando, vamos a ver que básicamente es anatomía microscópica. Vamos a ver tanto órganos, filamentos, espacios, entonces nervios, raíces de nervios, pero hay muchas cosas que es básicamente anatomía en un microscópico. Y más cosas para ver en cárcel. Entonces aprovechen, ahora muchas se repiten en cada lámina, pero entonces hay mucho más para preguntar por la otra. Entonces aprovechen la primera fase para puntuar lo más que pueda. Para puntuar lo más que pueda. Los pasitos siempre lo pegamos en la práctica, lo que hay en los centurías. Básicamente son reconocimiento. Hay preguntas solamente de imagen y que pueden relacionar también con la otra. O sea, a veces hay preguntas que son desiguales. Señalan una estructura y la pregunta puede decir ¿Esa estructura deriva del mesotermo? ¿Esa estructura deriva de tal cosa? Entonces cosas que tienen que sí o sí saber. Eso con respecto a...